Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con un enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Geri y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Zero Division, la versión demo que tenéis disponible en la plataforma favorita de todo el mundo, de los beta testers de juegos indies. G-Round, tenéis el enlace en la descripción. Ya sabéis, suscribirse es muy fácil, registrarse, perdón, es totalmente gratuito, descargarte la aplicación, es totalmente gratuito. Instalarla es totalmente gratuito y jugar los juegos que están cada semana en rotación. También es totalmente gratuito. Cada semana suelen poner dos juegos nuevos y podés jugarlo totalmente sin coste alguno. Es A6 de beta testers, son juegos que todavía no han salido, que todavía quedará poco para salir o tardan más. Y que los desarrolladores ponen en esa plataforma para que la gente pueda dar su feedback. Tú después de probarlo, dejas una pequeña review, ayudas a los desarrolladores y a cambio ganas unos puntos que luego puedes canjear por merchandising. Este merchandising, por cierto, que me lo has preguntado alguno, es para todo el mundo, ¿vale? Si vives en Venezuela, Argentina, la Patagonia, también, ¿vale? Zero Division, Roguelike, Deck Builder, Pintaza, ¿vale? Es un juego de tutorial antes para ver qué tal y me ha gustado, me ha gustado. A echar un vistacito, ¿vale? Es un poco futurista, tenemos tres personajes, cada uno de ellos tiene sus diferentes, su mazo correspondiente, sus habilidades, etcétera. Y está bien, ¿vale? Es por turno. Ataco yo, luego ataca al enemigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Puntos de acción, todo eso. Tiene muy buena pinta. No sé cuánto saldrá de forma oficial, pero por ahora la demo tiene pintaza. New Campaign. Eh, podemos elegir personaje, a ver. Podemos cambiar, ¿no? A ver, está el paladín o Jean, que tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, el bloqueo del paladín no expira al acabar el turno, ¿vale? Es como si tuviera barricada en el blindado del Slay. Y el autocannon. Cada vez que Jean es atacado, hace daño al atacante igual a su ataque. Joder, esto es bueno, tío. Esto no es nada malo. Vamos a parar primero con él, ¿vale? Luego, la renegada tenemos dos también. Tenemos a Renegade y tenemos a Rook. Activas dos... Uh, esto es bastante bueno, ¿vale? El Rally te permite volver a activar al personaje. O sea, si tú atacas, los personajes entran como en Stasis y no pueden volver a atacar hasta la próxima ronda. Pero bueno, activas el corazón de Diesel y puedes volver a atacar. Está muy bien. O sea, si le metes mucho daño, puedes golpear y golpear otra vez. Luego tiene dos turnos de cooldown, pero bueno. Cada vez que Rook juega un Strike, gana un punto de acción. Uh, eso es bueno también, ¿eh? Además, su mano es más grande, ¿no? Tiene una carta más en la mano. Y luego Mirage. Solo hay una, Mirage, ¿vale? Prodigio. Activa dos. Eh, despliega un clono. Un clono. Un clon de ella misma, ¿no? 1-0-1. Vale, lo de 1-0-1 es uno de ataque, 0-defensa y uno de... vida. Vale. Vamos a ver, que eso está guapo, ¿eh? Y eso es un tutorial. El tutorial era un par de combates que te explicaba un poquito los conceptos básicos y ya. Selecciona al distrito. Vale. Explorado. Disponible. Explore. Vale, esto es simplemente la demo, ¿no? Aquí. Bienvenido a Zero Division. Ok. Esta demo empieza en el segundo acto del juego, donde tu equipo se aventurará a través del distrito no sé qué. Tu objetivo es explorarlo y descubrir sus secretos. Vale. Ok, vamos a ver. En esta demo empieza un starter deck. Ok, perfecto. Tres fragmentos. Tres aumentos. Instalar aumentos en el crew panel. Ok. Hostia, mucha info de golpe, ¿eh? Hostia, le he quitado. Le he dado clic y lo he quitado. Un momento. Vale, estaba echando un vistacito. He pausado la grabación para ver un poco todo y explicaroslo. A ver, tenemos la armería. Aquí tenemos simplemente, pues, el mazo de cada uno de los personajes. Tenemos, creo que cartas, digamos, de reserva. Estas que están en gris creo que son la reserva, ¿no? Ah, no. Tres, tres, tres. Vale. Aquí hay doce. No, no. En total, 30 de 30, 30 de 30, 30 de 30. Estas son nuestras cartas. ¿Vale? Tenemos todo esto. Algunas cartas, pues, tienen diferentes modificadores. Por ejemplo, esta es una carta de bloqueo. Esta es una carta la que te permite volver a atacar. Protección. El jugador obtiene protección. La siguiente vez que tu unidad va a recibir daño, ignora ese daño y remueve el efecto. Ah, o sea, te tienes todo el daño. Perfecto. Bloqueo. Agota. Carta que se agota con command. En fin, lo típico, ¿no? Luego, en la crew podemos ver a nuestro equipo y podemos ponerle aumentos. Los aumentos son como reliquias que podemos poner a los personajes. Protocolos de comando. Cada vez que tu unidad juega una carta de comando, roba una carta. ¿Quién tiene comando? Creo que el paladín es el que tiene comando, ¿verdad? A ver. Tiene alguna carta de comando. MZ tiene comando. Fire at will. Creo que los demás no tienen ninguna carta con comando, ¿eh? Creo que los demás no tienen nada con comando. Así que esa, por ejemplo, podemos ponérsela a él. ¿Y se la podremos quitar luego? Ah, vale. Podemos cambiarla. Perfecto. Arcis y Tesis. Cada vez que tu unidad ataca, inflige Toss Bleeding. Pues se la pone la Renegade, ¿no? Que es la que puede volver a activarse para atacar. Y Sweet Hembras. Cada vez que tu unidad juega una carta de Strike, gana un ataque. Creo que no tengo a nadie con Strike. Al menos ninguna carta se llama Strike Attack. ¿Attack se considera Strike? ¿Sabes qué? Se la voy a poner a ella. Así tengo uno en cada uno. Luego la expedición, el árbol de progresión, lo típico. Eliges el camino. Y en el Vault tenemos como sobres, ¿vale? Haces así. Y lo abres y te dan cartas. Está bueno esto, ¿eh? Eh, mantén dos cartas. Hostia, yo que sé cuáles son buenas, tío. Inflige Sangrado 2. Rau una carta. Haces dos de daño al objetivo. Más tres adicionales y el enemigo te está objet... Te está objetivando. Te está marcando a ti. Te está... Eres objetivo del enemigo. O sea, ¿me puedo llevar esta, por ejemplo? Despliega un Hunter Killer. En Rage Breakdown 3. Por ejemplo, ¿no? A ver. Despliega un Clutch Mother. 2-0-6, Mother Broid. Joder, esto se ve tocho, ¿no? Es que no tengo ni idea, pero... Y... Venda. Instala tu aliado, tal, tal. En principio la ronda se curará. Vale. Retreat target Strike Art from your repo. Gana seis de ataque. Redúcelo en uno por cada carta en tu mano. Sin incluir esta. El diseño artístico de las cartas me parece una pasada, tío. O sea, artísticamente este juego me está pareciendo impresionante. Y no hemos ni empezado a jugar. Y... Mockingjack. Despliega es un Mockingjack. Tiene Taunt. Esto es bueno, ¿no? Esto es como si fuese un... Un cebo. Ganas protección y coloca tres desorientados en tu deck. Vale. Rally todos los aliados. Eso es buenísimo, ¿no? Así que tampoco veo la rareza de cada carta. Podría saber cuál carta es más rara, ¿sabes? Que otra. Voy a ir al Mockingjack, por ejemplo. Entonces, estas cartas las tenemos aquí ahora, ¿no? A ver. Claro, están aquí delante y puedo ponerlas en cualquier mazo. Entiendo. Por ejemplo, puedo coger el Mockingjack y ponerlo aquí. Porque tendré que quitar una. ¿Entendéis? Yo sí lo entiendo. Si vosotros no, es vuestro problema. No. ¿Qué podemos quitar? Despliegas un Copycat. Breakdown 2, control remoto. ¿Puedo quitar el Copycat, por ejemplo? Ah, no puedo. Estas tienen que estar obligatoriamente. Las rojas. Estas sí que las puedo quitar, ¿no? Despliegas un Mockingjack, un Werewolf. Voy a jugar tal cual. Con el... ¿Qué es el Failsafe? Ah, aquí podemos crear cartas. Conseguimos estos puntos azules. ¿Vale? Dice... Memoria Sintética Artificial. No sé qué. Utilízalo para imprimir cartas permanentemente a tu colección. Para crearlas, ¿sabes? Y poder utilizarlas en el futuro. Vale. Expedición. ¿Dónde estás? Estamos aquí, ¿no? Podemos ir aquí, aquí o aquí. ¿Esto qué es? Munson Arcade. Evento. Evento o combate. Vamos al evento. Fungal Seawars. Waste not. Waste not. Buscar en los cuerpos. Algo valioso. Quemar este lugar hasta los cimientos. Buscar en los cuerpos. 350 Gleam. Vale. Estos dineritos supongo que para gastar en tiendas, ¿no? Sí, adquirir recursos o servicios. Vale. Combate. Vale. ¡Ey! Vamos bien, ¿no? Está lindo el juego, tío. Artísticamente me parece una pasada. Bueno, aquí tenéis, ¿vale? El escenario. Vale, espera un momento, que se acaban de calentar. Entonces, aquí empieza el combate. El enemigo marca. ¿A quién quiere atacar? Él quiere atacarlo a ella. O sea... Hostia, todos quieren focusearla. Dios, le van a pegar de 12. Y este va a pegarle a él. ¿Y qué tienen? En Rage. Al principio del turno, esta unidad gana uno de ataque por cada stack. Oye, no está como demasiado... ¿No son demasiado fuertes, tío? Cuando esta unidad es dañada, gana uno de ataque y menos uno de armadura. Vale, quieren reventarla. Entonces, mirad. Tenemos tres personajes. Cada uno con sus cartas y cada uno con sus puntos de acción, ¿vale? Con él, por ejemplo. El objetivo recibe siete de bloqueo. Vale, este gana protección, por ejemplo. Vamos a darle protección. Uno. Vale, él gana bloqueo y un objetivo gana bloqueo también. Pues mira, nos viene genial. Porque este tío va a atacarle a él y va a atacarle a ella, ¿no? Perfecto. Y lo mismo. Despliega un compañero leal, ¿no? Vamos a ponernos esto otra vez. Es decir, más o menos nos defendemos de todo, ¿no? Tenemos seis de bloqueo. Él va a pegarnos de cuatro. Estamos bien. Tiene seis de bloqueo. Vamos a bloquear un daño. Y esto nos va a pegar de ocho. Pues tendremos que ponernos un par de bloqueo más, ¿no? Por cierto, estas barritas amarillas es como la postura. Cuando le rompas cada ataque, le quita un puntito. Y cuando le rompes todo, el enemigo no puede atacar. ¿Vale? Hace tres de daño, tres de daño. Descarta una carta. Uh, el regalo gana dos de AP. Burnout dos. ¿Qué significa Burnout? Al principio del turno, la unidad pierde una AP. O sea, podemos hacer lo siguiente. Podemos focusear a alguien. A uno de los más débiles. Vale, le rompemos la armadura, pero va aumentando su daño. Hay que focusearlo, ¿eh? ¿Tenemos algo que aumente el daño de algún compañero? Voy a ponerle más armadura. Los otros compañeros ganan dos de ataque esta ronda. ¿Vale? ¿Me sirve? Cinco de ataque. Quiero matar a este tío, ¿vale? Le pego de siete. ¿Y si hago así, cuánto le pego, tío? ¿Le mataría? Claro, porque tiene la defensa reducida. Entonces, ahora voy a bloquear mucho más. Y me queda un punto de acción. ¿Qué podemos hacer? Despliega dos clones. ¿Y qué hacen los clones? Dos miras es mejor que una. Despliega dos clones. Vale, habilidad. Esta es la que se permite volver a... Esta se vuelve a activar. Y podemos tauntear al enemigo con esto. Ok. ¿Y esto? Después de que esta unidad ataca, se elimina. Entonces, podemos focusear a alguien que no gane daño. Si focuseamos a este, va a ganar mucho daño. Aunque tenemos mucha protección, ¿eh? Puedo tanquear hasta nueve. Porque este lo voy a bloquear entero. Puedo tanquear hasta nueve. Vale, pues vamos a por él. Actívate de nuevo. Vale. Y no tengo más energía, por lo cual te puedo volver a pegar. Vale. Ya estaría, ¿no? Creo que bloqueo todo. Bloqueamos absolutamente todo. Perfecto. Se ha muerto. Vale, los dos van a pegar. Vale, tú vas a pegar aquí, tú vas a pegar aquí. Cinco y cinco. Facilito, ¿no? Cada liado gana uno de ataque esta ronda. Venga, dale. Desbloqueas un clon. Desbloqueas tal. A ver este. ¿Este qué hace? Al principio de la ronda, removes un stack. Cuando ya no hay stacks, eliminas la unidad. Ok. Vamos a pegarle. No puedo jugar esto. No tengo suficiente energía. Vale. Por si te soqueeras, tu unidad gana uno de ataque por stack. Vale. Al principio de la ronda, aumenta su ataque. Ok. Vale, sin más, ¿no? ¿Tú qué tienes? Rally Burnout. O sea, puedo atacarle. Utilizar esto. Y volver a atacarle, ¿no? Pero perderé uno de acción en el siguiente turno. Descartas una carta, robas tres. Gano dos de acción. No me sirve, ¿verdad? A ver, ¿puedo hacer esto? Tengo cuatro puntos. Descartar una carta. No puedo. Hostia, si no tengo ninguna carta que robar, ¿qué hago? Ah, necesito obligatoriamente descartar una carta. ¿Y puede ser de un aliado? No. Repo. Claro, no tengo carta que descartar. Pensé que podría jugarla. Uh, qué liada, chaval. Qué liada. Vale, compañero leal. Barricada. Pone barricada un aliado. Command. Agota. Vale. Target other ally. That ally gana cinco bloqueos. ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¿Por qué no puedo seleccionarla a ella? Command. ¿Y el perro qué hace? Se activa, elimina esta unidad. El objetivo gana dos de bloqueo. Ah. ¿Cuánto tienes? Tres. O sea, si es así. Y ganas cinco de bloqueo, que es lo que te va a pegar él, ¿no? Cinco y cinco. Tú tienes siete. Pues ya estaría, ¿no? Ay, no he pegado, tío. No he pegado. No he pegado. Vale. ¡Pum! Le rompemos el ataque, ¿lo veis? La postura. Entonces, tú te vais a ir al carajo. Tú ya no tienes nada que pueda jugar. Y tú vas a pegarle a él con seis, ¿no? Oye, pero como... Ready target ally. ¿Cómo robo nuevas cartas, tío? Hace cuatro de daño. Inflige menos dos ataques. Vale. Vale. Tú ya has atacado, ¿no? Han atacado todos. Vale. Pues le damos eso otra vez a ella. Que vuelve a atacar. No puedes jugar esto. Tú no puedes jugar nada. ¿Y tú? Para jugar esta carta elimina un clon. O sea, ¿puedo hacer esto? Si ataco, la destruyo. Pero, ¿cuál? ¿Puedo hacer esto? Le rompo la armadura. Vale. Pues voy a comer daño aquí, ¿eh? Vale. El buen sangrado, papá. Vale. A ver, al principio del turno haces un piercing damage to his unit. Luego remueves un stack. Cuatro. Se muere, ¿no? Uh, el werewolf. A ver. Pegamos. Se destruye ya. Vale. O sea, tú deberías morirte, ¿verdad? Al principio de la ronda. El problema es que es al principio de la ronda. O sea, que el tío va a poder atacar primero todavía. Entonces, hagamos esto. Matale. Ya estaría. Compañero leal. Cuatro de daño. ¿Qué más podéis hacer? ¡Pum! Te mueres. ¿Qué tal? El combate igual es un pelín lento. Pero está guapo, ¿eh? Es muy estratégico y mola mucho. Doscientos cienciente glint. Nemo Synth. Esto para crear cartas. Fragmento de equilidrion. Manual. Fragmento de no sé qué. ¿Qué? Ok. No sé qué me han dado. Los fragmentos esos. Equilidrion. Eso no sé qué es. ¿Dónde está, por cierto? Volt. Ah, vale. Ok. Cartas nuevas. ¿No? Coña. Esto me gusta. Esto de que no tengas que obligar. O sea, otros juegos de cartas te obligan a meter una carta en tu mazo. Aquí te dan cartas. Te dan a elegir. Las pones en tu armería. Y tú te las pones si quieres. Entiendo, ¿no? Instalar munición. Cada vez que ataques, infliges quemadura en el objetivo. Remuelos. Uy, esto está guapo, ¿no? Haciendo daño el objetivo, tal. Dejarte una pieza. Eso de instalar igual son buffos, ¿sabes? Compartir tu bloqueo en vida. Rally. Memory ship. Target ally gana tres bloqueos, tal, tal, tal. Raptor wing, por ejemplo. Esta. Voy pillando cartas, ¿sabes? Las que no tenga. Inflige menos dos de armor a cada unidad de esta ronda. Eso es bastante bueno, ¿verdad? Tres por uno de daño. Haces X. Donde X es igual al número de enemigos en el campo de batalla por dos. Uno de daño y un bleeding. Esto no está mal, en verdad, ¿eh? Vale, expedición. Ahí tenemos cartas nuevas que podríamos ponerlas y demás. Combate de élite. Sus muertos. Ah, podemos bajar. Podemos ir para acá, luego para acá, luego para acá. Combate y luego el boss. O vamos un élite. Extract. Hostia, esto va a ser duro, ¿no? Si es uno solo, sería estupendo. Un solo tipo. Mierda. ¿Qué tiene? Cuando esta unidad es eliminada, hace 6 de daño a cada unidad que no tenga bloqueo. Hostia, qué duro. ¿Y lo otro qué es? Cuando esta unidad es eliminada, esta unidad gana... ¿Cómo? Ah, vale. Cuando otra unidad se elimina, esta gana uno de daño y una armadura por stack. Hostia, esto va a ser duro, ¿eh? Vale, atacan todos al azar. No, a uno distinto. Y se mantiene la vida perdida. Vale. Vale, compañero leal, supongo. El steam shot. Pegan de 4. A ver, no es tanto, ¿no? 3 de bloqueo. ¿Qué más tienes? Activar a un tal. Estupendo. Podemos romper a uno, ¿eh? Me puedo activar esto y tal. O hacemos así. Le rompemos y este ya no ataca. Tengo que defender aquí. Y tengo que darle un puntito más defensa a ella. Bueno, pude haber utilizado esto primero, ¿no? Bueno, puedo hacer esto realmente. Y puedo volverme a activar. De hecho, puedo... Duplica el ataque de... Vamos a guardar esta carta, ¿no? Dejarte una carta, robo a 3. No me queda energía. Vale, pues puedo hacer esto. Intentamos reventar a este tío rápido, ¿no? Cada aliado gana un ataque esta ronda. Vale, hay que mirar siempre el ataque antes de atacar. Porque podemos buffar, ¿sabes? Estas son buenas para romper la postura. ¿Quieres atacar, niña? Vale, shattering shot. Hace 3 de daño. Inflige menos 2 de armor. Vale, esto había que usarlo antes, supongo. Si quisiésemos... Cada aliado gana un ataque esta ronda. ¿Y el copycat qué hace, tío? Ve a por la cara. Enoughles. ¿Qué hace? Non-crew player unit game más un ataque. ¡Ah! Esto es para los compañeros. ¡Uh! Está muy bien el copycat. Vale, pues tú vas a tanquear, entonces. Podríamos utilizar esto, ¿eh? Y para que bloquee 2 de daño. Porque ya no puedo hacer nada. Hombre, ¿puedo hacer esto? Ah, que no le queda P. Vale, pues, hombre. ¿Qué he hecho aquí? He desactivado algo sin querer, ¿eh? Atacks. No sé qué es esto, ¿eh? Vale. La unidad gana 2 de ataque y menos 1 armadura esta ronda. A ver, se lo puedo dar a ella. Ah, que tiene 1 armadura, claro. Me bloquea el daño de 1. Vale, vale, vale. Hay que tener eso en cuenta también. Ok. 3 de daño e inflígeme los 2 de tal. Vale, eh, no. Bueno, puede ser así. Y ahora puedo pegarle con ella. Y está muerto, ¿no? Y ahora es que ellos ganan daño. Es verdad que al morir hacen daño a los personajes sin armadura. Hostia, qué duro. Hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿eh? No tengo ahora en tal. ¿Y tú qué tienes? Town, town. Rau una carta. Uf, durito esto, ¿eh? Vale, ese me ataca ya. ¿Por qué no puedo utilizar esto? No entiendo por qué no puedo utilizar esto. Command. Es algo lo del command, que no sé cómo funciona. Agotar. Hacer objetivo a un aliado. Ese aliado gana 5 bloqueos. Vale, como daño ahí, ¿no? Estratega. El aliado objetivo es robar 2 cartas. Juego con lo de robar, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos esto? Me están pegando una bestialidad de daño, ¿eh? Ganas uno de ataque, esta ronda, robas una carta, burnout. Reconsiderar. Duplica el ataque. A ver, ¿puedo super buffarla de alguna manera? A ver si puedo hacerlo. El werewolf está muy bien, ¿eh? No tengo nada para romper armadura. A ver, puedo matarlo, ¿eh? Pero claro, voy a comerme la explosión. Es que no tengo bloqueo. Me como el daño, pero es que no puedo hacer nada. Vale, ¿tú? Vale. ¿Puedo hacer town? No. No puedo hacer nada más. Pues nada, bloqueo 3. Tú tienes burnout, no puedes hacer nada. Va a pegarme de 6. ¿Ves? Me gustaría hacer esto. Ahora sí que puedo. Le he puesto bloqueo, ¿por qué? Porque, ah, igual porque va a ser objetivo de daño. Vale, tienen bloqueo. Por lo cual, si este tío muere ahora, no pasa nada, ¿no? Ok. ¿Y tú qué puedes hacer? 3 de daño, menos 2 de armadura. Podemos hacer esto. Y esto y así le pegamos más. Vale, entre varios. Y rompemos su armadura, perfecto. No puedes hacer nada, ¿no? Vale, ahora tendríamos que ponernos armadura. Aquí, de alguna manera. Por ejemplo, con el compañero leal. ¿Tú puedes robar cartas? Sí. No me queda energía. ¿Tú qué tienes? Daño, daño. Descartar. Voy a tirar esto, ¿sabes? Le rompemos. No tiene armadura, no tiene armadura. Vale, voy a dejarle tocadito. Más que sea. No me queda energía, ok. Me puedo defender. No te mueras, ¿eh? Vale, ¿puedo meter defensa en alguien? Esto es el town. ¿Esto qué era? Vale. Voy a meter la defensa a ella, por ejemplo. Skirmish, we start your enemy. Ah, se atacarán mutuamente. Es que no puedo hacer... Vale, puedo sacrificarle. Y protegerla a... Protegerle a él. A ella, perdón. Él tiene el bloqueo que no expira. Es verdad. No expira su bloqueo. Hostia, me lo ha bloqueado todo. Mierda, es verdad. Me lo ha bloqueado todo, tú. ¿Tengo forma de aumentar el daño? Sí. Con esto... Tiene mucha defensa. Tiene 3 de defensa. Vale, 6. Supongo que puedo hacer así. Vale. No tuve en cuenta la explosión, ¿eh? Durito. Va, recompensa. Tres sobres más. Está bastante guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo. Y aquí podríamos ir hacia atrás. Too late. I'm coming in. Escucho. Hey, you. Tengo una profesión para ti. Pero no abres la puerta. A ver, escucho. Me da 800 de esto y menos un supply. Ah, cada movimiento, es verdad. Cada movimiento es un supply. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Vale, un supply extra para poder llegar al boss. Quiero que sea ver al boss, ¿vale? Un aumento. Me cuesta mil. Recuperarme entero. Vale, un suministro. Pues me quedan dos. Y ya. Evento, evento y boss, ¿no? Para poder verlo, lo más que sea. Sell de Intan Drug está... O sea, ¿no voy a llegar aquí? Me han llegado los recursos justos para llegar al boss, ¿no? A ver, no me cura entero. Tenemos compañía. Este es el boss. Arrogante. Esta unidad gana daño por stack. Remueve los stacks de cuando esta unidad reciba daño no bloqueado. ¿Y este tío? Cuando esta unidad es dañada, gana más una armadura esta ronda. Ok. O sea, todos pegan... Ok, todos reciben daño. Vale, hagamos esta mierda. ¿A quién debemos matar primero? A los guardaespaldas. Bueno, guardaespaldas. Yo les llamo guardaespaldas, pero... Al principio de la ronda esta unidad gana, buffo de arrogante. Donde X es el número de stack. Hostias. Habilidad. O sea, hay que pegarle siempre, ¿verdad? Copycat era la polla. Fire at will, ¿qué hacía? Vale, entonces si yo le pego... Vale, entonces ya no puede ganar ese daño este tío. Y tú puedes pegar aquí. Y no ganan eso. Y no tengo más energía. Ok. Buah, solo he podido activar una. A él no le voy a pegar. El aliado gana 3 de bloqueo, tal. Duplica mi ataque. Ok. Ok. Vale, tú vas a bloquear de 6. No pegan mucho, ¿no? Por lo que veo. Podemos focusear a 1. A muerte. De hecho... Espera un momento. El aliado gana 7 bloqueos. No sé cómo jugar esta carta. No lo entiendo, tío. Antes la pude jugar, pero no la entendí. Igual tengo que jugar algo antes. Por ejemplo, esto. Vale, todos vamos a bloquearlo. Perfecto. ¿Y esto? ¿Ves? No puedo jugarla. No lo sé. De hecho, podríamos darle rally a ella. Que le meta más sangrado. Tiene 4 sangrados. Ok. Debloqueo todo. ¿Se ha curado? Toma. Esto va a ser fácil, ¿no? A ver. Ahora sí puedo utilizarlo. Porque... Ah, igual Command se juega al principio de la ronda. Puede ser, ¿eh? Vale, bloqueáis todo. Perfecto. Esto no hace falta. Los otros aliados ganan protección. Esto lo voy a guardar. A ver, vamos a robar una carta. Ok. 3 y 3 son 6. Tú tienes 5. Uh, puedo utilizar rally. Ah, vale. Pierden su acción. Pierden su acción. Amigo. Cada liado gana uno de ataque esta ronda. Antes de utilizarlo... Ah, esto tuve que haber utilizado eso, ¿no? Esto. Esto. Pues mira, me cargo a uno ya. Haces 3 de daño, tal. O sea, si le doy Command... Va a perderse por su... Target Other Allies más 2 esta ronda. Voy a guardarlo, ¿no? ¿Y tú? Ok. Tú le pegas de 2, pero tienes ya bloqueo. Y tú pegas de 3. O sea, 5. Bloqueo todo, ¿no? ¿Puede ser algo? Skirmish with enemy, ¿no? Wild Wolf. Qué pena que se me ha ido el copycat. La polla, el copycat. Me gusta mucho. O sea, puedo hacer así... Comandar a este. Ah, ¿no ha perdido el ataque? No entiendo nada. Vale, ¿qué más tenemos? Renegade gana más 4. Uf, lo puedo duplicar. De hecho, lo puedo... Espérate. ¿Qué pasa? Vaya hostia, me voy a pegar. Vaya hostia, me he metido. Perfecto. No tiene bloqueo. Pero a este lo puedo reventar también. Bloqueo temporal. Vale, se ha puesto con 2. Tú vas a pegar a este de 3. Perfecto. Hostias. Le dejo a 3 de vida. Ganas 3. Le bloqueo todo, ¿no? Pierdo todo eso. Ella ya no puede... No puede atacar. Pero está muerto, ¿no? Hemos hecho una ronda perfecta, creo. ¿What? Ah, vale. Tiene 2 de defensa. Soy tonto, tío. Vale, ¿cómo le aumento el daño? Vale. Menos mal, tío. Menos mal. ¿Qué tenía eso, eh? Para romperle la defensa. Si no, no lo hubiese podido matar. ¡Qué guapo! ¿Qué es esta vaina? Tiene 5 de protección. El Siege Breaker trae daño a todas las unidades. Al principio de la ronda, esta unidad gana 5 de protección. Si tiene al menos una batería en el campo... Hay que destruir las baterías. Tienen 5 de prote... Hostia, hermano. ¿Cómo rompo esto? Vale, puedo jugar esto. Target enemy unit gana menos 2. Pero porque tengo que seleccionar... Tu play discar eliminas... Ah, tengo que eliminar un clon. Vale. Vale, le rompo la armadura. Hostia, que los bosses tienen mecánicas. ¡Qué guapo, tío! Rally, rush. Dejarte una carta, roba 3. Va, esto es un problema. Me voy a pegar de 6, ¿no? Es que no puedo aumentarme el daño para destruir la batería, ¿eh? Me cago en la puta. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería de cartas me ha dado, tío! ¿Tú qué tienes? Hace 4 de daño e inflige menos 2 de ataque al objetivo. Vale, podemos hacer esto. El objetivo, roba 2 cartas. A ver. No tiene suficiente. Vale, command, que no ataque. Va a bloquear casi todo, está bien. Los objetivos ganan protección. Hostia, hermano. Es muy complicado esto, ¿eh? ¿Y tú no puedes hacer nada? Bueno, podemos irle rompiendo realmente. Vale, se vuelve a poner 5. Y vuelve a tener 5 defense. Esto es muy complicado, ¿eh? Tiene taunt. Vale, perfecto. Que se coma el daño eña, ¿no? Está preparando un poderoso ataque. Hostia puta. Vale, 3 de daño. ¿Lo va a bloquear entero? Sí, ¿no? Es que, ¿cómo hago esto, tío? No tengo suficiente daño para pasar por el 5. Es que son 5 de daño, no tengo. Esto solo... Vale, esto protege un aliado. Por ejemplo, ella. El aliado ha robado dos cartas. Vale, ¿qué cartas ha robado? Donde que hay ganados, duplica el ataque. Se queda uno, tío. Es que... ¿Y esto? No puedo, tío. A ver. Creo que esto no va a ser nada, ¿verdad? No. Que tiene el bloqueo a tope. No puedo pasar por encima de ese bloqueo. Qué putada. ¿Cómo hago, tío? Ahí podía haber atacado. Se ha roto. ¡El sangrado! ¡El sangrado, chaval! Hace 5 de daño a una unidad enemiga. A un... Vale. A un compañero. El puto sangrado, chicos. Vale, defiéndela. Tú pega aquí. ¡Sangrado! Vale, 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 vale. Vale, roba dos cartas por aquí. Tiene 3 de bloqueo. Kirmish. Tío, no puedo descartar cartas. Me gustaría poder descartarlas. Burnout. Vale. No puedo. Tengo que descansar. No tiene puntos de acción ella. Vale, copycat es la polla. Y esto. Ok, podemos ir rompiéndole, más que sea, ¿no? Bueno. Recupera esto, ¿verdad? Ok. ¿Ha hecho eso a todos los enemigos? Pensé que era uno solo. Ponía each player o each unit o... No sé. Me he confundido, perdón. Vale, esto está muerto ya, ¿no? Esto está muerto ya. Tres a todos. Y seis aquí, además. Vale, es de taunt. Compañero leal. Hagamos inmune a un aliado. No puedo hacer más. Ya no puedo jugar más cartas. Vale, tú tienes cero, tú tienes cero. Pues tú tienes protección. Pero claro, te protege de esto. Tú vas a comer daño aquí, ¿no? Tengo demasiadas cartas que no estoy utilizando para absolutamente nada, tío. Vale, sacrifícate por ella. Dos. Protección. Y tú vas a comer mucho daño, ¿eh? Y esta carta... Esto me lo tengo que quitar, tío. Vale. Pues mira, ponle protección a él. ¿Y tú qué tienes? Para jugar esta carta, elimina tal roba dos. Podría haber atacado primero, ¿no? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, gente. Perfecto, ahora las dos pueden atacar. No. No. Ah, pues claro. Ok, si lo hago de esa manera. Puedo bajarle a él. Cada aliado gana un ataque esta ronda. No me merece la pena esto, ¿verdad? Supongo que esto se destruirá ahora. Vale. Exceso de cartas. Vale. Tira el duelo. ¿No se ha destruido? Me cago en la puta, gente. Vale, un poderoso ataque. Pues entonces podemos hacer aquí. Voy a guardar las cartas ataque para meter una hostia tocha, ¿vale? Por si acaso... Vale, tú morirás ya. Pegamos aquí. ¿Qué tenemos? Comandar. Cada aliado gana un ataque. Vamos a guardar todo esto. Y si le hacemos taunt, ¿tenemos defensa? Debajo el ataque. Vale. Hazle taunt. Cómete el daño tú, ¿sabes? Uf, poder pegarlo otra vez sería increíble. De hecho, puedo. Puedo hacer rally. Y le rompemos el poder, ¿no? Y esto se morirá ahora, supongo. Bien. Ya no tiene defensa, ¿no? Ok. Cinco de daño a cada unidad. Vale, esto no lo había leído yo bien. A cada unidad. Ok, sácate uno de esto. ¿No tengo un copycat? El objetivo, gana dos de ataque, esta ronda. Pero es que no entiendo lo de command, chicos. De verdad que no lo entiendo. Dos de defensa. Cada aliado gana uno de ataque. Vamos a hacer así. Un. Perfecto. ¿Tenemos para destruir defensa? Regalga más cuatro. No. Tengo para bajarle ataque. Cuatro solo. Cinco de daño a todo el mundo. Es muchísimo, tío. A este lo va a matar. Al lobo lo va a matar, así que... Venga. De hecho, al lobo podemos sacrificarlo, ¿no? Ya que lo va a matar... Ah, no puedo. Ya me gasté la carta. Y tú tienes cero, cero, cero... ¿Y a quién vas a pegar? Pues nada, defiéndela. Y tú hazle taunda al boss. Repartimos un poco el daño, ¿no? Tienes aquí mil cosas, tío. Me hago por Naut. ¿Qué puedo quitarme? Voy a quitarme esto, por ejemplo. Histeria. Esto es buenísimo, para luego. Vale. Como algo de daño, pero tanqueamos, tanqueamos. Exceso de cartas. Uf. Voy a quitarme el double tap. Me duplicaba tal, pero bueno. Un adrenaline rush también. Vale, no tienes escudo, tonto. Podemos bajar el escudo, ¿no? Buah, de hecho, tengo que intentar matarle. Acabo de darle mucho daño, ¿eh? Bueno, puedo romperle perfectamente. Así que... Vale, perfecto. Tengo varios puntos de acción. Siete. Tengo doble rally. De hecho, creo que puedo ya... Con el rally. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Tres a todo el mundo? Tiene 10 de defensa. No puedo bajar el lobo porque... Bueno, sí. Puedo bajar el lobo. A ver, puedo bajar a estas... Para que le peguen, más que sea. Y puedo bajar al lobo también. Y así, más que sea, ¿sabes? Lo vamos rompiendo. ¿Tú qué tienes? Vale, tres a ti y... Tres a ella, supongo. Y podemos darle protección a ella. Me podría poner la protección a mí, ¿eh? Robar. Y poco más. Creo que tanquea, ¿eh? Vale, empieza a estar bastante jodido, ¿eh? Un poderoso ataque. Hay que pegarle cinco veces. ¿A quién vas a pegar? A él. Bueno, chao. Podemos guardarnos esto realmente. Voy a guardarla. Vale, ¿tú qué tienes? Granada de fragmentación. ¿Cómo le rompo la armadura, tío? Creo que cuando le rompes a él. Creo. Se le rompe también la armadura, me parece. Correcto. Entonces, tendríamos que aprovechar ahora. Vale. Intentar reventarle, ¿no? Burnout. Intentar focusearle ahora a muerte. Ah... Hostia. Bueno, le mato, ¿no? ¡Toma! ¡Vamos! Hostia, chaval. Cinder Scorn. ¿Esto qué es un personaje? Igual es un personaje, ¿no? Extract. Supongo, extracción. Expedición complete. Extracción successful. Vale. La demo, sin más, ¿no? A ver, main menu. Perdón, new campaign. El cinder ese, ¿qué coño era, loco? New draft. No sé qué. Cinder Scorn. Ah, vale. Es un beneficio de estos. Cada vez que esta unidad ataca, inflige quemadura el objetivo. Vale. Pues chicos, este es Zero Division. Lo tenéis disponible ya en G-Round. Si queréis jugarlo, a través del enlace en la descripción. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado un montón. Eso de que los bosses tengan mecánicas y fases... Me ha molado un montón. Si a vos no están bien, deja tu pedazo de like, ¿no? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Oro. No. 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 Gracias.